Música Padre, gracias por este día Gracias por esta hermosa oportunidad Gracias por esta hermosa oportunidad Por este hermoso talento que nos has dado Hoy reconocemos Hoy reconocemos Que somos especiales para ti Que somos especiales para ti Porque a pesar de que el mundo está un poco revuelto A pesar de que el mundo está un poco revuelto Tú nos has traído hoy A tener un momento de paz A tener un momento de paz Un momento de bendición Un momento de bendición Que nos permite Encontrarte En ese silencio Donde tú habitas Y entendemos Que sin ti Nada podemos hacer Gracias por nuestra familia Gracias por el béisbol Gracias por los dueños del equipo Gracias por los dueños del equipo Por los que entran Por los coaches Y por cada uno de nosotros Bendecimos a la fanaticada Y a cada uno de nuestros familiares Y a cada uno de nuestros familiares Que dejamos nuestro talento Y nuestro corazón Toma la temporada 2015 2014-2015 Y te la rendimos a ti Para que sea tu perfecta voluntad Si ganamos Te alabamos Si perdemos Te alabamos Porque lo importante es Que no se trata de nosotros Que no se trata de nosotros Se trata de ti Se trata de ti Amén Amén Te voy a regalar un aplauso Yo juego para Cristo Yo juego para Cristo En tres Lo decimos duro Uno Dos Y tres Yo juego para Cristo Yo juego para Cristo Y te voy a regalar un aplauso Y te voy a regalar un aplauso